En el programa de hoy haremos una conexión Chicago-Sydney. Tenemos al pastor Walter Álvarez, quien ha vivido allá en los últimos 30 años en aquellos lugares inhóspitos, podríamos decir para nosotros. Walter Álvarez nos va a hablar del ministerio cristiano en el continente de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y algunas otras islas allá. Un continente enigmático, pero que en esta ocasión él va a develar cuestiones sumamente interesantes. Así que amigo mío, si usted quiere descubrir cosas desconocidas, interesantes para usted, este es el programa que usted debe ver. Así que acompáñenos en los próximos minutos con el pastor Walter Álvarez. Bienvenidos a UPL 360, Liderazgo al Límite. En esta ocasión vamos a estar hablando del cristianismo en Oceanía. Oceanía es un continente de este planeta hermoso que Dios ha creado para que nosotros lo disfrutemos. Y en estas latitudes donde nosotros vivimos casi no se sabe acerca de la incursión del cristianismo en esa área geográfica, César. Así es, para tratar ese tema pues tenemos al pastor Walter Álvarez. Walter Álvarez, él es el obispo de la Iglesia de Dios allá en Australia. Exactamente, entonces no se vaya, quédese con nosotros porque pronto estaremos allá en Australia hablando con don Walter Álvarez. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece ocho diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Bienvenidos a este UPL 360, Liderazgo al Límite. En esta ocasión vamos a estar hablando del cristianismo en Oceanía. Doctor Saldívar, un continente exótico para algunos de estas latitudes, etc. Entonces, esto es muy importante. Tenemos para desarrollar este programa al Pastor Waltela Álvarez, que está en el área de Sidney, Australia. Así que, Pastor Álvarez, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias. Pues nada, hablemos de Oceanía, porque no es lo mismo decir Australia que Oceanía. Yo digo que ubiquemos a la gente geográficamente, porque en esta latitud quizá la gente no va a entender muy bien la diferencia. ¿Podría ilustrarnos, Pastor? Bueno, Oceanía no solamente está compuesto de Australia, que es un continente bastante grande, pero también tenemos las Islas del Pacífico, tenemos Nueva Guinea, tenemos Nueva Zelanda, donde también hay un contingente de gente latina, de hispana, bastante grande. Y, en alguna manera, hemos estado en el pasado conectados con ellos, visitándonos y viendo la forma de trabajar en conjunto. Si uno usualmente asume que Oceanía es Australia. Pero no, es toda una serie de territorios que están ahí, que tienen sus propios gobiernos, incluso sus idiomas y todo ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, el país más grande es Australia, eso es obvio, ¿verdad? Que es una inmensidad de país. Pero, pues, es otra cosa. ¿Cuál es la religión dominante en Oceanía, Pastor? La religión dominante es la cristiana, pero hay mucho cristianismo nominal, porque el censo en Australia pregunta esas preguntas y la gente se tiene que denominar de algún tipo de religión. Entonces, la mayoría, podría decir, somos de corte episcopal, anglicano, que es la misma, y también católico. Sí, correcto. ¿Ortodoxos hay cristianos ortodoxos ahí o no? También, también hay gente ortodoxa, griegos ortodoxos, gente de Yugoslavia o lo que fue la República de Yugoslavia, también gente ortodoxa. Bueno, hablemos del protestantismo en Oceanía, que quizás eso sería ya lo más específico que nos interesaría a nosotros saber. Digamos, ya hablando del continente de Oceanía, ¿de qué porcentaje a ojo de buen cubero podríamos decir que es cristiano protestante? Yo creo que el censo nos dice que son un 61%, pero yo diría que es mucho, mucho menos. 61% es una cifra considerable, pero otra vez, si hay un alto porcentaje es nominal, entonces estamos hablando de... Ahora, ¿el tema de la iglesia protestante llega allí por los misioneros ingleses? Sí, llega por vía de la iglesia de Inglaterra, lo que se le llama aquí en Australia la iglesia anglicana. Pero después, obviamente, viene un influjo de inmigrantes irlandeses que también traen consigo lo que es el catolicismo. Pero en lo que respecta al tema protestante, podríamos hablar de los anglicanos y más bien, más allá, ir a los metodistas, a los prebiterianos, a los bautistas. Y de ahí que comienzan, obviamente, a surgir iglesias de carice, ya más carismático, pentecostal. Y más o menos, ¿en qué momento surge este movimiento de la iglesia pentecostal allá en Oceanía? En los años... La iglesia pentecostal en Australia tiene sus comienzos por los años 30, los años 40 del siglo pasado. Y tuvo un movimiento y un resurgimiento, podríamos decir lo que le llaman allá en Estados Unidos, revival, o acá le llaman avivamiento también. En español le llamamos avivamiento en los años 50, 60. Ok, entonces en los años 30 llega el pentecostalismo a Australia. En este momento, hablando ya de la iglesia protestante, digamos, entre la iglesia pentecostal, no pentecostal, ¿cuál es el grupo protestante mayoritario? Y ahora los carismáticos, o neopentecostales. Claro. Diríamos que eso reside en la iglesia anglicana y las iglesias bautistas. ¿Son mayoría en Oceanía? Sí, sí, prácticamente son mayoría en Oceanía, pero como decía anteriormente, en otro momento de que las asambleas de Dios también están teniendo un impacto acá en la juventud, podríamos decir, con la iglesia Hillsong y la iglesia Paradise Community Church, que son iglesias que, como dije, están adheridas a las asambleas de Dios. Hablemos de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que dirige. ¿Cuántas iglesias de Dios existen en Oceanía, por ejemplo? Por lo menos tenemos unas 15 o 20 iglesias. ¿En cuántos años de obra misionera? ¿Perdón? ¿En cuántos años de obra misionera? Hemos estado funcionando desde los principios de los años 70, cuando vino un misionero estadounidense y plantó la iglesia de Dios acá en Australia, en el estado donde estábamos viviendo nosotros, aquí en Nueva Gales del Sur. Y de ahí la iglesia comenzó a funcionar de los años 75, 76 del siglo pasado. Y esto, hablando ya de población, estamos hablando que de unas 5.000, 10.000 personas, todas las iglesias o menos? Podríamos decir, no podría decir más allá de 5.000. Ok, de acuerdo. Hablemos del fenómeno de Hillsong, que todo mundo quiere saberse de ese fenómeno. ¿Es una iglesia asamblea de Dios? Bueno, ellos se denominaban asamblea de Dios y ahora se llaman iglesias cristianas de Australia. O sea, ya no pertenecen a la iglesia asamblea de Dios de Springfield, Missouri, de aquí de los Estados Unidos. Por el momento no podría establecer si pertenecen o no pertenecen, porque como Hillsong ha llegado a ser una iglesia, entonces ya se están estableciendo asimilas. ¿De qué membresía estamos hablando de esta iglesia? ¿De cuánta gente estamos hablando en todo el continente de Oceanía, por ejemplo? ¿De las asambleas de Dios? De Hillsong. Ah, de Hillsong. Bueno, los números varían, pero obviamente Hillsong deberá tener unos 15.000 a 20.000 adherentes en estos momentos. Y obviamente que eso también se esparce a través de las otras iglesias que están también con un mismo sentir y un mismo mover que la iglesia de Hillsong. De acuerdo, César, tenemos que ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. Ya regresamos. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. Cuatro cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalideres.com o llama al teléfono 904-4153-464. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite y estamos desarrollando el tema del cristianismo en Oceanía, doctor Saldívar. Sí, estamos tocando el tema de Hillsong. ¿Por qué Hillsong ha causado tanto revuelo cuando en América Central hay iglesias que son, después de los números que dijo el pastor Walter, hay iglesias que son dos, tres veces más grandes? Pero no tienen el impacto que Hillsong tiene. ¿Qué está pasando ahí en Oceanía? ¿Por qué este impacto tan grande, mi estimado pastor Walter? Bueno, el impacto creo que es mayormente en la gente joven, por el estilo de música que la iglesia promueve y es por eso de que ellos se han denominado Hillsong, que es la canción o el canto del cerro. Podríamos, si podríamos así traducirlo al español, pero mayormente es un mover musical más que un mover doctrinal. Ok, ya esa sería entonces una respuesta, porque estamos hablando de Colombia, tú eres colombiano, tú sabes, la iglesia es allá, estamos hablando de tres, cuatro veces más. En San Salvador, igual, pero no tienen ese impacto. Entonces, porque quiere decir que el tema musical sí juega un papel importante. Sí, bueno, Hillsong también se podría considerar como una de las iglesias postmodernas, ¿no? Se está hablando de Hillsong que promueve un tipo de cristianismo hipster, en el sentido de que en este momento ellos se están enfocando en abrir iglesias en las principales capitales del mundo. Estocolmo, París, Londres, Nueva York, Bogotá, Tegucigalpa. Tengo que todavía. En Bogotá no sé si... Ahora, sin embargo, ellos han ido y las dos veces que ellos han ido, otras veces han reunido más de 100 mil personas. Porque en estas capitales, en estas ciudades, las personas no superan los 35 años. Y sí, el fenómeno de la música y la experiencia del concierto atrae a los jóvenes. Inclusive en Nueva York estábamos hablando de que ahí llegan los cantantes y llegan las estrellas. Ya, interesante. Pastor Walter. Yo podría decir por acá de que, por ejemplo, una de las estrellas que llegó desde allá de Estados Unidos, Justin Bieber, llegó y prácticamente... ¿Quién? Justin Bieber. Sí, llegó a una conferencia que están haciendo, que estuvieron haciendo hace poco acá en Hilson. Y la juventud iba por montones a ver a Justin Bieber. No necesariamente iban por la conferencia, sino para ir a ver a Justin Bieber. Así que más bien es una promoción más de la música y de cantantes, etc. Pero nosotros creo que debemos abarcar más el tema doctrinal, que es lo que nos interesa. Ya entendí. O sea que si viviéramos en los años 70, en lugar de invitar a Justin Bieber, hubieran invitado a Andy Giff. ¿Verdad? Que de origen australiano también o a Olivia Newton-John, ¿verdad? Pero como estamos en los años del 2015, pues entonces buscan a un ícono juvenil que mueve. Bueno, entonces claro, eso sí, claro, los jóvenes van a ir locos a ver eso, pero otra vez todo gira alrededor de una estrella de juventud y va a mover cualquier cantidad de miles de jóvenes, evidentemente. Y bueno, entiendo esa parte, Pastor Walter. Pero ya en términos prácticos, Pastor Álvarez, ¿cuál sería el impacto, sería la influencia de este ministerio sobre la sociedad en Australia? Ya que usted menciona el hecho de que obviamente el enfoque central debe ser el mensaje y la doctrina. ¿Cuál es el impacto que esta iglesia está ejerciendo ahí en Australia y en los otros países de Oceanía? Nueva Zelanda, Guinea. Bueno, como decíamos, es un impacto más bien a la juventud, pero obviamente que si la juventud no tiene una base doctrinal y una madurez doctrinal, entonces van a ser fácilmente guiados a cambiar los preceptos bíblicos. Y obviamente en este momento, por ejemplo, hablamos de Nueva York, la Jetson que está en Nueva York, que acepta a la gente como están, pero las dejan como están. Ese es el mensaje que... Ahí está la diferencia. Las aceptan como están y las dejan. Está puesto de una buena manera eso, ¿no? Políticamente correcto. Políticamente correcto, pero detrás de eso hay tela marinera, dicen los españoles. ¿Pero qué otros ministerios importantes están siendo desarrollados en Oceanía? Y no solamente en Australia, Pastor Álvarez. En este momento nos interesa a nosotros tener gente con una visión misionera, porque el tema que dejó el Señor Jesucristo establecido de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Para nosotros es importante predicar el Evangelio, predicar un Evangelio de arrepentimiento, que es lo que el Señor Jesús vino a predicar, que es lo que vino a predicar Juan Bautista. Entonces estas cosas, el arrepentimiento es una palabra ofensiva en estos círculos juveniles donde se mueve más bien la música y otro tipo de cosas. Es un desafío en estos tiempos predicar arrepentimiento, que es lo necesario para entrar en el reino de Dios. Sí, ese es un tema que hemos estado discutiendo, César, esta semana, el nuevo lenguaje de la sociedad postmoderna, donde palabras, como lo menciona el Pastor Álvarez, arrepentimiento, la palabra infierno no se puede decir en un culto, la palabra pecado, porque son inmediatamente. Y lo vamos a decir porque aquí tenemos un compromiso, es con la palabra del Señor, y la palabra gay está prohibida que se hable nada de eso. Entonces, lo que está pasando en Australia no es diferente de lo que está pasando en los Estados Unidos. Parece que hay una conexión. Ahora, parece que es un fenómeno en los países del primer mundo, porque tenemos que entender que, bueno, no toda Oceanía, pero Nueva Zelanda, Australia, es primer mundo. ¿Verdad? Entonces, parece que hay una coincidencia y lo mismo ocurre en Europa y ocurre en los Estados Unidos. Bueno, hoy este tipo de iglesias han establecido eventos, las conferencias. Gilson hace una conferencia donde llegan personas de diferentes partes del mundo. También ellos tienen sus conferencias aquí en la ciudad de Nueva York. Ellos hacen una conferencia donde viene el Pastor de Gilson. Y esto atrae a este tipo de personas, ¿no? Una de las características es donde el evento o la adoración, más allá de estar fundamentada, en mi opinión, y no estoy criticando, simplemente estoy evaluando, no sé hasta qué punto se fundamenta en una teología de adoración bíblica, pero más en darle una experiencia de concierto a los jóvenes, ¿no? A las personas que frecuentan este tipo de iglesias, de congregaciones, ¿no? Pastor Walter. Bueno, veo de que, por mi experiencia, hay cánticos que tienen una base, una raíz bíblica que han salido de Gilson, pero, como decía nuestro hermano, creo que la gente va más por la experiencia del concierto y de las luces, y ese es el fenómeno que se está dando en Gilson, Nueva York. Más bien es una cosa estilo concierto, y no son cosas muy diferentes a las que encontramos en el mundo, en el mundo secular, que también promueve ese tipo de conciertos y manifestaciones musicales. Muy bien, dice dirección que debemos ir, César, a una pausa. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite. No se vaya, regresamos. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el Diplomado Interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece ocho diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Esto es UPL 360, Liderazgo al Límite. Estamos hablando del cristianismo en Oceanía. Y en el segmento anterior terminamos hablando del fenómeno de Hilson y la manera en que ellos están desarrollando su forma de alcanzar la juventud y a las personas. Ahora, yo quiero recalcar que no necesariamente es malo o es negativo el hecho de que utilicen la música y la innovación, utilizaríamos la palabra. El problema es cuando detrás de todo esto no hay un proceso de formación y transformación de fondo donde el ser humano necesita ser discipulado, donde se le necesita desafiar a dejar aquellas conductas que están en contra de lo que la palabra de Dios establece. Creo que la iglesia necesita actualizarse y desarrollar un lenguaje y una manera de hacer las cosas sin comprometer los principios bíblicos y cumpliendo con la labor de que decía el apóstol Pablo en Colosenses. Nuestra misión es presentarlos a ustedes perfectos delante de Dios. Hablemos, Pastor Walter, de la iglesia en Nueva Zelanda. Este es un área geográfica interesante. ¿Cómo es el evangelio allí? Bueno, de hecho, las personas que han tenido un impacto en el cristianismo acá en Australia en respecto a lo que es la iglesia evangélica y pentecostal son neozelandeses. El pastor de Hillsong viene de Nueva Zelanda. El pastor de la Christian City Church también viene de Nueva Zelanda. Sí, de que en Nueva Zelanda hay gente que está bien centrada en lo que respecta a su fe. Diría yo que son más fervientes en la fe que el australiano. Ah, interesante. ¿Y la iglesia hispana ya cómo es en ese lugar? Ha habido una inmigración también de gente hispana. En un tiempo vino una inmigración a Nueva Zelanda y la iglesia ya comenzó a crecer. Todavía está avanzando la iglesia hispana. Yo conozco solamente una porción de lo que está ocurriendo allá, pero también hay bastante movimiento en lo que respecta a la iglesia hispana. ¿Y dónde se concentra más en la ciudad de Oakland, por ejemplo? Sí, en Oakland está concentrado y de ahí están teniendo una base para ir hacia Christchurch y a los otros lugares de Nueva Zelanda. ¿Y qué estamos hablando? ¿De iglesias de 70, 80 personas? ¿Las iglesias hispanas, por ejemplo? Yo creo que la última vez que estuve allá, por el año 2007-2008, podríamos decir que había un cálculo de 150-200 personas. ¿Y en las iglesias te habla de inglés? ¿De qué estamos hablando la iglesia más grande en Nueva Zelanda? Eso no podría decirles en respecto de Nueva Zelanda. No tengo los números, pero sí también hay un movimiento grande en lo que respecta a la música, porque prácticamente el movimiento de Hillsong acá en Australia se dio juntamente con el movimiento de Parachute, que también es un movimiento musical de allá de Nueva Zelanda. ¿Cómo se llama ese movimiento musical de Nueva Zelanda, perdón? Paracaidistas. Oh, Parachute. Ok. Oh, nunca había escuchado de ese ministerio. Sí, sí. Bueno, ellos han estado allá por tiempo y, como dije anteriormente, ellos también surgieron juntamente con el movimiento de Hillsong. ¿Cómo es la iglesia en Guinea, por ejemplo? En Guinea la iglesia es pequeña, es reducida, pero también la iglesia de Dios está teniendo un impacto en esa región, en ese país. ¿Este es un país de primer mundo, Guinea, o es un país en vías de desarrollo? No, es un país en vías de desarrollo. ¿Y hay hispanos en Guinea o no hay hispanos? No que yo sepa, si de haber hispanos deben ser muy contados, pero prácticamente lo que estamos haciendo es desarrollando lo que es misión a nivel de habla inglesa. ¿Las islas de Somoa son parte de Oceanía o no están dentro de Oceanía? No, no están dentro de Oceanía, pero sí también hay, la iglesia de Dios se ha preocupado de extenderse hacia esos lugares, hacia esas diferentes islas del Pacífico. Muy bien, interesante. Interesante el tema. No había oyo, honestamente, no estaba muy enterado del avance misionero de las iglesias, precisamente en estas islas. Creo que es el Pacífico que pertenece precisamente al continente de Oceanía. No estaba. Bueno, pues hemos tenido una ilustración muy grande. Dirección dice que se nos ha acabado el tiempo. Pastor Walter Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que su participación nos ilustra a todas las personas de este lado del planeta que conocemos muy poco del mover del Espíritu Santo en esas latitudes. Entonces, nosotros, a nombre de la UPL, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Yo les agradezco a ustedes por la invitación a esta entrevista. Increíble cómo la palabra de Dios, cómo la iglesia se mueve literalmente en todos los continentes del planeta, amigo mío. Le agradezco muchísimo a nuestro amigo el pastor Walter Álvarez, quien desde la ciudad de Sydney, Australia, amablemente, nos ha acompañado en este conversatorio acerca del ministerio en aquel continente, en Oceanía. Que bueno, ojalá este programa haya sido de inspiración y motivación para que usted vaya a aquellos lugares, haga ministerio, sirva a la iglesia y tanta necesidad que existe de hombres que, como el apóstol Pablo, tengan esa carga de predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias por habernos acompañado en universidadparalideres.com, va a tener más información y a través de las redes sociales también acerca de este interesantísimo programa. Muchísimas gracias, sea usted bendecido. Gracias, sea usted. Gracias, sea usted.